Los tubos blancos son redondos. Hace rato que vinimos estaba asomando en los tubos blancos. ¿Cuáles? Los que estaban ahí antes de llegar a donde despachas. Los tubos blancos son redondos. ¿Y ahorita ya? Ya no se ve. ¿Pero eso estaba hasta acá el agua? No, estaba hasta allí. Ah, ahí está el poste. Si, bien rápido. No estaba así en el rato. No fue. Ya está pasando. 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 Mira. Ya está pasando. Déjame tomar una foto.